Terminamos la lección de hoy. Sí, maestra. Por cierto, Kanao, ¿hay algún chico que te guste? Lo sabía. Kanao, recientemente has empezado a ser honesta con tus sentimientos. Esa persona me dijo que viviera siguiendo a mi corazón. ¡Ánimo! El corazón es lo que nos mueve y puede fortalecerse infinitamente. Gracias por enseñarme a abrir mi corazón, Tanjiro. Vuelva a casa con nosotros. Estoy segura de que puedes volver. Como me enseñaste esa vez. Escucha la voz de tu corazón.